Estoy harto del trabajo, todos dicen que no valgo Quisiera irme de aquí y viajar por ahí Estoy harto del mundo, dicen que soy moribundo Quisiera irme a París y vivir por ahí Quiero dejar el mundo, no quiero ser moribundo Quiero reírme de todos, o olvidarlo todo Estoy harto de problemas, que la vida no te dejan No quiero seguir más así, quisiera ser más feliz Estoy harto ya de todo Voy a montármelo solo, me iré muy lejos de aquí No pienso volver a Madrid Quiero dejar el mundo, no quiero ser moribundo Quiero reírme de todos, o olvidarlo todo Estoy harto 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 de todo, quiero dejar el mundo No quiero ser moribundo, quiero reírme de todos O olvidarlo todo